En las próximas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse por la validez o invalidez de la reforma constitucional que aprobó el Congreso de Oaxaca en noviembre del año pasado con el propósito de elegir un gobierno estatal de solo dos años y buscar en el 2030 la concurrencia entre las elecciones federales a la presidencia de la República y las locales a la gubernatura de nuestra entidad. En nombre propio y, por supuesto, del Partido del Trabajo, partido que me honro en encabezar, quiero hacer el siguiente pronunciamiento. Lo digo con firmeza. La Corte debe declarar la invalidez de dicha reforma constitucional. Y debe hacerlo por muchas razones. Una de las más importantes es porque la verdadera intención de acotar a dos años el periodo constitucional del gobierno a elegirse en el 2028 tendría la perversa intención de resolver pugnas internas del actual partido en el poder y que tienen que ver si Morena estaría obligado a postular a una mujer como candidata a gobernadora. Y si bien en el Partido del Trabajo, y seguramente en otros partidos, falta mucho por definir cómo serían los procesos internos para definir las candidaturas a la gubernatura, el hecho está en que no podemos permitir que, de entrada, una pugna interna pretenda acotar las posibilidades políticas de las mujeres. Sea hombre o sea mujer, quien tenga el apoyo popular para encabezar la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal en el 2028, creemos firmemente que debe ser por un periodo de seis años y no de dos, por lo que ya he expresado. Por eso, mi propuesta es que se invalide la reforma y que se convoque entonces a una consulta pública, a una consulta abierta entre las oaxaqueñas y los oaxaqueños sobre este tema vital para todos. No es una decisión menor y por eso debemos mantener la idea de que sea el pueblo quien tome la última palabra. A diferencia de otras decisiones como la reforma judicial, esta de tinte electoral y político nunca fue una propuesta integrada en plataforma electoral alguna. Así que no estoy de acuerdo en que se quiera sorprender al pueblo. Por ello, también planteo una consulta al pueblo sobre la duración del mandato del próximo gobernador o gobernadora de nuestro Estado. Sobre la discusión plenamente jurídica, pues yo esperaría a que la Corte establezca los términos constitucionales del debate. Hay principios en juego que son muy serios, como la autonomía del Congreso de Oaxaca para establecer las reformas constitucionales locales. O bien, la capacidad de la Corte para realizar exhortos que pretendan vincular las decisiones que solo competen a las y a los oaxaqueños. En la discusión técnica y jurídica, por lo tanto, yo esperaría a mirar los términos que plantee la Corte. Pero que no se nos olvide que nos importa el derecho, pero sobre todo la justicia. Y en el PT estamos convencidos de que las mujeres merecen el tiempo igual que a los hombres se les ha dado para ocupar el cargo más importante en la administración pública de Oaxaca. Muchas gracias.